Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Dónde termina un cuerpo y empieza el lío? A veces me cuesta decir Siento tu calor, siento tu frío Me siento vacío si no estoy dentro de ti ¿Cuánto es razón? ¿Cuánto es deseo? ¿Se puede o no separar? Si desde el corazón a los dedos no hay nada en mi cuerpo que no haga quebrar Es verdad lo real en esta locura ¿Quién nos asegura que esto es normal? Que no me importa el corazón Que ya perdí la misura Ya colgué mi alma en tu portal Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Dónde termina tu cuerpo y empieza el cielo? No cabe ni un rayo ¿Qué fue el que nos unió en un mismo vuelo? Los mismos ateres, tal vez La misma cruz La misma cruz La misma cruz ¿Quién tiene razón? ¿Quién está dejado? ¿Quién me habrá dejado? De su corazón Yo solo quiero esperar, no estoy aquí de visita Y es para ti que está escribida esta canción Y es para ti que está escribida esta canción